Si, te paso. Hola. Hola, ¿qué tal ahora? Gracias a todos juntos. Por favor, Padre nuestro. Padre nuestro, que seas en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga que tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo, por favor, agradezco a nuestra señora que nos acompañe a la próxima línea de la ciudad. La votación será dirigida por José Eugenio Asensio, ministro de la Funtalidad. Para lograr la forma de evitar estas fatalidades, el pago no es el tema de la vida en el 21, la que se puede considerar como la primera fecha de la iglesia de los ejércitos de los fiscales. La capilla del Calvario de San Francisco, donde nos encontramos, fue construida la despensa de la venerada de la Guardia III de Vincenzo de Santo Padre San Francisco, en el año 1895. Actualmente, la fraternidad del Cerebral cuenta con treinta hermanos, procesos y un novicio. Comenzamos. Señor, 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 darte prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amor de la noche tienes, antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Amén. El Señor, Dios mío, a ti y te, y tú me sanaste, te daré más de tus tiempos. El Señor, Dios mío, a ti y te, y tú me sanaste, Señor. Señor, salgaste mi vida ya mismo, me hiciste revivir cuando acababa de pasar. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta en el libro. Dichoso yo que estaba suelto de su culpa, no tengo ni pedido, propuse confesar al Señor mi culpa. Y no perdonás que ningún mal mi negado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de congregación. Me destruiré y enseñaré el camino que has de seguir. Fíjate en mis mismos ojos. El Señor que dio el poder, el honor y el reino y todos los supernos que se enviaron. Gracias, Señor, Dios mío, 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 Dios mío. Alegraros de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas, así la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro, que aunque te deceder, lo apilata a fuego. Llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis que creéis en él y os alegráis con un gozo inetable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Amén. Invoquemos a Dios nuestro refugio y nuestra fortaleza y digamos de ello. Unida a mis hijos de Dios, Dios mío, Dios mío, que has hecho grande con tu pueblo. Haz que recordemos siempre tu maravillaje. Que los sacerdotes, Señor, crezcan en la caridad. Y que los que estiman en la unidad del Espíritu con el título de la paz. Haz que siempre edifiquemos la ciudad terrena unidos a ti. No sea que el mal no se canse en los brazos de Dios. Manda, Señor, trabajadores a tu mes. Para que tu hombre sea conocido en el mundo. A nuestros familiares y señores y frutos, dales el lugar entre los santos. Y haz que nosotros un día nos encontremos con ellos en tu reino. Por los dejenes de Radio María, que sean guiados a nosotros en esta oración para que el Señor les conceda la paz y el bien. Ya que por Jesucristo le hemos llegado a ser hijos de Dios, nos salvemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Medita a nosotros tu reino. Desde Valencia devolvemos la profesión a los estudios de la vida. Y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenas tardes y que Dios nos nos pida y les conceda la paz. Buenas tardes y que Dios nos pida. Gracias.